Madre, eres la única que yo quiero Siempre estar a tu lado, tu eres mi amor verdadero Y quiero que seas rica por mis huevos No quiero que me llores si llorases con dinero Y siento que la vida ya me quema Tengo que hacer dinero y quitarme problemas Me acompañaste en la alegría y en mis penas Calentando bien mi cara cuando el frío era mi condena Nunca te he dicho que te quiero Pero al menos ya lo sabes si algún día yo me muero Lo mío no tiene nada de remedio Entre nosotros la calle siempre estuvo de por medio Eres el aire que respiro A pesar de todo lo que hice tú ya sabes que te admiro Si te faltas de algo ahí estaré yo contigo Ahí estaré yo contigo Toda la vida entera Toda la vida entera Esta pobre mujer lo que me ha trabajado Pa' que pueda comer y no me falte el colacao Jamás te dejaré, no mires de tu lado Solo tengo una madre, agradezco lo que ha tocado Tú me enseñaste madre lo que eran los valores La educación, la persistencia, los males, amores No te preocupes por mí si soy de los mejores Aunque tengo el corazón partido de tantos errores Te juro con de abuela, quien te la haga la paga El que te ponga pa' lo encima le rajo la cara Esta vida me pesa, amor en tu mirada Te compraré el ciroco blanco si puedo mañana Madre, madre Madre, madre Toda la vida entera 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 Gracias por ver el video.